Hola a todos, hola a todas, mi nombre es Diego Gaspar y soy investigador Juan de la Cierva y profesor en la Universidad de Zaragoza. A comienzos de 1939 aproximadamente medio millón de españoles componían lo que era el silencioso cortejo fúnebre de una república española que oía presa tras la frontera francesa alejándose del avance de las tropas rebeldes que acodillaba en ese momento el general Franco. Tres años antes un golpe de estado fracasado modificó por completo las reglas del juego dando lugar a una guerra civil que todo absolutamente todo lo cambió. Nunca antes en la historia de las corrientes migratorias que han atravesado la frontera franco española había tenido lugar una serie de movimientos poblacionales tan importantes hacia Francia como los provocados por el conflicto español. La guerra supuso un cambio radical tanto en la composición de la colonia española en Francia como en el volumen de los flujos migratorios que habían salido hacia ella. Los trabajadores españoles del periodo de entreguerras protagonistas de esas corrientes migratorias dieron paso primero a los desplazados geográficos después a los refugiados políticos y más tarde a un gran exilio. Desde que en el 36 comenzase la contienda la salida de quienes buscaban trabajo al otro lado de la frontera se vio comprometida tanto por la de los soldados y milicianos que cruzaban esa misma frontera para reincorporarse a la lucha como por la de mujeres, niños, ancianos y heridos que huían de la violencia indiscriminada que azotaba el frente pero también la retaguardia. La caída de los diferentes frentes de batalla en España dio como resultado al margen de desplazamientos de población internos de distinta envergadura cinco movimientos migratorios. Los cuatro primeros van a tener como destino Francia metropolitana. El último, los territorios que París controlaba en el norte de África, principalmente en Argelia. Sin embargo, pese a la experiencia adquirida con los flujos llegados a Francia entre el 36 y el 38, las medidas que adoptó el gobierno francés para hacer frente al éxodo que cruzó los Pirineos a comienzos del 39 fueron absolutamente insuficientes y al grito de Ale Ale fueron recibidos en la frontera cientos de miles de españoles. Frente a ellos, seguridad y vigilancia. Guardias móviles republicanos, gendarmes, tropas, coloniales, espais marroquíes, tiradores senegaleses que se encargaron primero de desarmar, después de custodiar y posteriormente de encerrar a los huidos en campos de selección primero y más tarde en campos de internamiento. Separados de sus familias, asustados, encerrados, desquiciados, hambrientos y presos del tedio que presidía los campos del sureste francés, los internos españoles subieron de agudizar el ingenio para poder sobrevivir y colaborar en la construcción de buena parte de esos recintos. Aunque bien es cierto que conforme se abandonó el caos inicial aumentaron los niveles de organización de esos recintos. Miles de esos españoles comenzaron a abandonar estos campos abrazando una de las cinco opciones que ofertaron las autoridades francesas. La primera y la preferida por ésta, sin duda, y a la postre además la que más huidos movilizó, fueron las repatriaciones. No en vano, a principios de agosto de 1939 más de 250.000 refugiados habían vuelto a cruzar la frontera en dirección hacia España. Emigrar a un tercer país estuvo en un primer momento reservada para aquellos que poseían los medios y las relaciones adecuadas para poder llevar a cabo esta empresa con garantías. Sin embargo, la creación del servicio de evacuación de refugiados españoles, primero y posteriormente la junta de auxilio a los republicanos españoles, facilitó la salida de miles de estos refugiados. Aunque, bien es cierto, suscitó también un buen número de desavenencias relacionadas precisamente con la gestión de esos viajes. Entre 28.000 y 30.000 españoles aproximadamente van a buscar una nueva oportunidad alejados del internamiento francés, la mayoría de ellos en América Latina, especialmente hacia un país, a México. La tercera alternativa para abandonar los campos fue hacerse contratar, bien fuese de manera individual o bien de manera colectiva, fuera de estos recintos. Esta tarea no iba a resultar fácil, a tenor efectivamente de las reticencias que habían manifestado las autoridades francesas precisamente para incorporar a estos refugiados españoles a una maltrecha economía nacional que venía de esa crisis económica de principios de los años 30. Una exclusión que además daba muestra de la desconfianza con la que las autoridades galas habían acogido a los huidos españoles al tiempo que subrayaba también la postura xenófoba de una Francia ahora hostil a la mano de obra extranjera. Por su parte, la cuarta y la quinta de las opciones exploradas por estos refugiados españoles para abandonar el ejército fue alistarse bien en la legión extranjera y o los regimientos de marcha voluntarios extranjeros, bien en las compañías de trabajadores extranjeros. Estas dos formaciones, tres formaciones, introdujeron de nuevo a estos en el combate contra un fascismo internacional que años antes los había derrotado en España. Aproximadamente 6.000 españoles sirvieron bajo la bandera francesa en regimientos de marcha y unidades legionarias durante esa campaña de 1939-1940 ya que los intentos de crear unidades autónomas españolas en el seno del ejército francés, tal y como hubiese sucedido con polacos, checoslovacos, fueron desestimados sí por el alto mando francés a tenor de los problemas que esa iniciativa iba a poder representar entre las relaciones bilaterales establecidas recién entre París y Franco. Hablo de los acuerdos de la jornada que se firmarían a comienzos de 1939. Mientras tanto, entre 55.000 y 60.000 españoles van a servir, como os digo, en esas compañías de trabajadores extranjeros como prestatarios militares encuadrados en esas formaciones que tuvieron como actividad principal la realización de trabajos de fortificación en sectores fronterizos franceses, muchos de ellos cercanos a la tan conocida línea Maginot. Debido a dicho emplazamiento, miles de ellos, miles de estos españoles, hubieron de hacer frente al avance alemán pobremente armados y perdieron la vida o bien fueron hechos prisioneros e internados posteriormente en Stalax, campos de prisioneros de guerra diseminados por todo el Reich, desde donde, tras ser identificados por la Gestapo, fueron separados del resto y una vez les fue negada su condición de combatientes franceses, fueron departados a campos nazis, particularmente a Mauthausen, en cuyos muros fueron recluidos más de 7.000 españoles. En la primavera de 1940, la victoria de Hitler sobre Francia y el armisticio que siguió a esta victoria modificaron de nuevo esas reglas del juego, esta vez en Europa. Francia había sido ocupada parcialmente y en Vichy se va a instalar un gobierno colaborador dirigido por Pétain, encargado así de gestionar hasta noviembre de 1942 la llamada Zona Libre. En ella, pero también en el norte del África francés, miles de exiliados españoles fueron de nuevo internados en campos, mientras que aquellos que lograron permanecer en libertad acusaban un elevado grado de decepción, desorientación y desorganización política, que, sumado a las diferencias heredadas del conflicto español, pero también a la ausencia de líderes políticos y a la represión del ocupante y sus socios, dificultaron en gran medida la reorganización inicial y los primeros compromisos resistentes españoles. Concienciados desde un primer momento, no en vano, la guerra de España permanecía en la memoria de la mayoría de ellos. Estos miles de refugiados españoles interiorizaron la lucha contra el ocupante alemán tanto de forma individual como de forma colectiva. Ello dio como resultado una serie de compromisos que se fueron ampliando en forma y número hasta que en 1944 tuvieron, ahora sí claro, un objetivo ulterior, la reconquista de España. Pese a que los primeros pasos de la resistencia son inciertos y difíciles de precisar, lo cierto es que la primera colaboración de los españoles en ella tuvo lugar en su seno interno, en su rama interior, mediante la organización y el mantenimiento de redes de paso clandestinas en los Pirineos, en colaboración especialmente con los servicios secretos aliados. Hablo de la Oficina de Guerra Británica, de la OSS norteamericana y de los servicios secretos de la Francia Libre. Sin embargo, al tiempo que las estructuras resistentes fueron avanzando, también lo hicieron las diferentes formas españolas de concurso en ellas, las cuales tuvieron en la reorganización de organizaciones políticas y sindicales en los propios campos de internamiento franceses su punto de partida. Dicha evolución logró alumbrar una prensa clandestina importantísima, mayoritariamente dominada por el Partido Comunista Español, y posteriormente lograría a su vez alumbrar diferentes grupos de guerrilleros que surgieron al calor de zonas boscosas y explotaciones mineras donde la vida en clandestinidad resultaba al menos más llevadera. Desde 1940 los iniciales núcleos de solidaridad y de acción dedicados en muchas ocasiones a la distribución y la propaganda y también a la protección y a la guía de huidos se iban a alimentar de los diferentes efectivos de grupos de trabajadores extranjeros, una extensión de esas antiguas compañías de trabajadores que esta vez habían puesto al servicio de Vichy para eso sí aumentar en efectivos la organización y la capacidad de estos primeros grupos de acción resistentes en los años posteriores. Así las cosas una primigenia oposición española de perfiles todavía un poco borrosos lo que va a hacer es comenzar a dibujarse en el verano de 1941, dando paso en el 43 y especialmente en el 44 a la unificación de la lucha interior española en torno a una organización, la Unión Nacional Española finalizando, eso sí, en la segunda mitad del año 44 con los combates por la liberación y el intento de continuar el combate por la democracia en España. La Unión Nacional Española fue la encargada de estructurar de forma autónoma la contribución de los españoles a la resistencia interior bajo influencia comunista al tiempo que organizaba su propio base armado, el 14 Cuerpo de Guerrilleros Españoles más tarde conocido como Agrupación de Guerrilleros Españoles. Aunque lo cierto es que al margen de lealtades y filiaciones políticas más de 10.000 guerrilleros españoles tomaron parte activa tanto de forma individual como colectiva en la liberación de los departamentos franceses de la Ries, de los Bajos Pirineos, del Gers, del Gare, del Héroe, del Tarn, del Averon, del Pirineo Oriental, en todos ellos. Los españoles intervinieron en la interceptación de tropas alemanas que se batían en retirada, llevaron a cabo numerosos sabotajes contra la red de comunicaciones nazi, destruyeron puntos claves de la retaguardia enemiga y liberaron también a los presos políticos de varias cárceles. Por último, tal y como hemos visto, miles de españoles hicieron frente a las tropas de Hitler en la campaña 39-40, tras ser encuadrados en diferentes unidades francesas. Una mínima parte de aquellos que iban a lograr sobrevivir a los combates, aproximadamente unos 150, de aquellos que habían luchado en Noruega junto a la 13 Semibrigada de la Legión Extranjera, se incorporaron en Inglaterra a las Fuerzas Francesas Libres, recién creadas por el general de Gaulle en julio de 1940, también en el exilio, en este caso en Londres. Mientras que aquellos que permanecieron militarizados en la Legión Extranjera, tras ese armisticio, fueron trasladados a África, donde sirvieron en diferentes unidades a las órdenes de Vichy. En ellas, no pocos iban a guardar una oportunidad. ¿Para qué? Para desertar y poder unirse a esas fuerzas francesas libres. Como hemos visto, quienes tras el armisticio fueron desmovilizados, por norma general iban a ser de nuevo encerrados en campos de internamiento en los que fueron incorporados a esos grupos de trabajadores extranjeros de los que hablaba hace un momento, que, como sabemos, sirvieron también de base a esa resistencia interior que acabamos de explicar. Mientras que, en el norte de África, estos campos que permanecieron operativos, y hay que subrayarlo hasta la primavera de 1943, momento en el que serían paulatinamente liberados por las tropas aliadas que habían desembarcado en noviembre del año 42 en esas costas, sirvieron, insisto, estos campos, como improvisados centros de reclutamiento para una nueva unidad, los cuerpos francos de África, desde los cuales cientos de españoles iban a protagonizar un nuevo traslado espontáneo. ¿Hacia dónde? Hacia las fuerzas francesas libres. Hombres, jóvenes, solteros, con experiencia militar, ese es el perfil mayoritario al que responden los aproximadamente 1.150 españoles que estuvieron al servicio de la Francia libre y cuya incorporación a esta resistencia exterior tuvo tres fases destacadas. Una primera, en la que aproximadamente el 11% del total de ellos se unieron a las fuerzas francesas libres, ¿dónde? En Londres, en 1940. Una segunda, durante el verano de 1941, en la que lo hizo un 32% de ellos. ¿Cuándo? Después de que finalizase la campaña fratricida de Siria. Y una tercera, en la que más de un 41% lo hizo esta vez en el norte de la África francesa, en la primavera de 1943, en su mayoría procedentes de ese cuerpo franco de África del que hablaba. Mientras que el resto sí que es cierto que se va a incorporar en periodos diferentes a los descritos. Se confirma, por lo tanto, que la práctica totalidad de los voluntarios españoles franceses libres iban a formalizar su alistamiento fuera de la metrópoli francesa. A excepción, eso sí, de aquellos que iban a servir como agentes de redes de evasión, redes de información y de acción, afiliadas o bien al comité francés o bien a diferentes servicios secretos aliados de los que anteriormente hablábamos, en cuyo caso el alistamiento se produjo dentro del hexágono y, en este caso, trajo consigo un paso a la clandestinidad similar al que efectuarán aquellos que denominamos combatientes de las sombras de la resistencia interior. En cuanto a las unidades que iban a capitalizar esta participación española en la resistencia exterior, cabe destacar que más de un 90% de estos voluntarios españoles iba a servir en esas fuerzas francesas libres, en los ejércitos de tierra de esas francesas libres. Mientras que el 10% restante se iba a repartir del siguiente modo, un 5% en las fuerzas navales, un 1% en las fuerzas aéreas, un 3% en esas redes de evasión, información y acción de las que hablaba anteriormente y menos de un 1% iba a formar parte del personal administrativo de la Francia Libre. Claro, esta dicha distribución lo que hace es garantizar la presencia española en todos los teatros de operaciones en los que iban a intervenir las tropas francesas libres, desde Dakar hasta Berchesgaden, pasando por Gabón, por Siria, por Libia, por el Líbano, por Túnez, por Italia y también por la propia liberación de Francia. Aunque, tal y como he indicado, entre el 40 y el 45, dos unidades de las fuerzas francesas libres son las que mayor número de voluntarios españoles van a alinear en sus filas. La primera, la hemos dicho ya, la 13 Semilvigada de la Legión Extranjera y la segunda es de todos conocida, el Regimiento de Marcha del Chad. Miles de hombres y mujeres, españoles y españolas, refugiados, exiliados, iban a lograr sobrevivir a esa derrota en España, a esas huidas que tienen su punto final en 1939, alcanzando un territorio francés que apenas unos meses más tarde también se iba a ver comprometido por el fascismo. En este nuevo escenario de guerra, que a muchos les resultaba familiar, miles de ellos participaron activamente de la aventura resistente francesa, fuera y dentro del hexágono, con y sin las armas en la mano. Y finalizado el conflicto, la gran mayoría de quienes van a lograr sobrevivir a él, se establecen definitivamente en Francia. A muchos, el gobierno provisional de la República Francesa les dio la oportunidad de naturalizarse franceses en los cinco años siguientes al cese de las hostilidades. Algunos le hicieron, otros no, y de esta forma se confirma que su participación armada, en pro de los intereses franceses, les vale un salvoconducto prioritario para formar parte de la sociedad francesa. Pero, cabe preguntarse, ¿acaso no eran ya parte de ella? ¿No habían contribuido activamente a escribir su historia? ¡Gracias!